¡Ahhh! Creo que me he equivocado de la habitación. Es que estoy en la habitación de al lado. Y me he equivocado. ¡Ahhh! 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 Puedes levantarme. Coge mi mano. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? ¡Esta es la mano al policía! ¡Ahhh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ahhh! ¿Bات alguna vez me jon... ¿RPigarananimamente? ¡A otra vez! ¡Ahhh! ¡Ana ahí! ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!